Hola, soy Miguel. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el vocabulario de la cocina. En la cocina hay muchos electrodomésticos. Empecemos por este. Este es el frigorífico o nevera que tiene un congelador en la parte inferior. Esta es nuestra pequeña colección de imanes de cocina. Este es el horno microondas. Esta es la encimera. Aquí tenemos una tetera eléctrica, un tostador de pan, una cafetera semiautomática y una parrilla eléctrica. Aquí abajo tenemos cajones donde hay paños de cocina y manoplas para el horno. Aquí abajo tenemos... tenemos muchas cosas. Aquí tenemos infusiones y té en bolsitas. Esto es una bolsita de té. Café soluble, papel de aluminio y esto es un azucarero vacío. Y tenemos aquí un delantal. Un delantal. Perfecto. Delantal de cocinero. Estos son instrumentos de madera que se pueden utilizar para cocinar en la sartén sin rayarla. Esto es una vitrocerámica que tiene cuatro fuegos. Y aquí tenemos el extractor. Cuando estás cocinando y sube humo o vapor, lo extrae y lo echa a la calle, lo echa fuera. Aquí tenemos aceite de oliva virgen extra. Una botella de aceite de oliva virgen extra. Y pimienta. Esto es orégano y sal. Aquí abajo, debajo de la vitrocerámica, tenemos un horno. Un horno que tiene ventilador. Y dentro del horno tenemos la bandeja del horno y sartenes. Os decía antes que esto se utiliza porque esto no rasca. Y esto es una plancha para cocinar. No una plancha de planchar. Eso es diferente. Aquí arriba hay un pequeño estante con tapas para la sartén, para que no salpique. Tazas de distintos tamaños. Tazones. Estos son tazas de café. Esta es una taza de café con leche. Y tienen también aquí sus platos. Aquí tenemos el fregadero. Se llama así porque aquí es donde se friegan los platos. En nuestro caso no los fregamos porque tenemos un lavavajillas. Este es el lavavajillas. Con el cuadro de mandos, los botones, aquí. Es un lavavajillas pequeño. Esta es la cubeta donde se introduce la pastilla del lavavajillas. Y aquí tenemos un paño de cocina. Una valleta. Está rígida porque está seca. Al humedecerla se vuelve mucho más flexible. Un pequeño estropajo. El jabón lavaplatos. Si queremos fregar alguna sartén, por ejemplo, o algo que no se pueda meter en el lavavajillas. Sobre este paño de cocina tengo la tabla de cortar de madera que ya está seca. Y la dejo aquí para que escurra. Esto es un dispensador de jabón de manos. Si me quiero lavar las manos aquí, puedo utilizar este jabón que es menos agresivo que el jabón para los platos. Un recipiente hermético muy grande que utilizamos, solemos utilizar para, lo solemos tener lleno de frutos secos, pero esta vez no los hemos comido todos, no tenemos más. Aquí tenemos un rollo de papel de cocina. Esto es un cuenco metálico de fruta. Hay manzanas, plátanos y cerezas. Y esto de aquí abajo son dos salvamanteles de mimbre. El mimbre es el material. Y un mantel es la pieza de tela o de plástico que se pone sobre una mesa a la hora de comer. Y esto lo pones encima del mantel y aquí encima puedes poner una olla caliente de manera que ni el mantel ni la mesa se queman ni deja marcas. Por eso se llama salvamantel, lo salva. En estos cajones tenemos espacio de almacenamiento para pequeños utensilios, como por ejemplo, más utensilios de madera. Un cucharón para la sopa. Esto es un abrelatas. Esto es una espumadera. Esto es un machacador de ajos. Se mete el ajo ahí y se aprieta. Estas cucharas son cucharas medidoras. Cada una tiene una medida, que el hecho de que sean de metal no es muy cómodo. Deberían ser transparentes. Un pelador. Aquí hay un pequeño colador. Unas tijeras. Un sacacorchos. Abre botellas. Abre botellas de vino, que son las que tienen corcho. Un pequeño esprimidor manual. Y esto es una batidora manual eléctrica. Esto se introduce por aquí y se puede utilizar para batir huevos, por ejemplo. En el segundo cajón tenemos platos, platos grandes, platos pequeños. Esto es un plato llano. Y este de aquí es un plato hondo, porque como veis es hondo. Y esto es una ensaladera. Y en el cajón inferior, el más grande, tenemos un cazo, un cazo bastante grande. Dos ollas. Esto es una olla. Tiene dos asas. Mientras que el cazo tiene solamente este mango. Otro colador, bastante grande. Un escurridor de pasta. Cuando la pasta está cocida, esto se pone en el fregadero y se vierte aquí. El agua se va, se escurre y la pasta se queda. Y aquí tenemos una olla con orificios que creo que, si no me equivoco, se utiliza para cocinar al vapor. Aparte de todo esto, aquí hay un rallador de queso. Se ralla. Aquí debajo del fregadero tenemos, yo creo que esto es bastante internacional, pero suele estar la basura. Tenemos dos porque esta es para basura compostable, biológica, y esta es para todo lo demás. Aquí están las pastillas de lavavajillas, son esto, bolsas de basura, productos de limpieza, más valletas, paños de cocina, etc. A continuación, aquí tenemos en este primer cajón la cubertería. Tenemos cuchara, tenedor. Aquí tenemos una pequeña batidora de leche, espumador de leche. Estos son cuchillos para untar mantequilla, o para untar en general. Untar es extender mantequilla o paté sobre una superficie, habitualmente pan. Aquí tenemos cuchillos, esto es una paleta. Esto es un cuchillo de cocina, cuchillo grande, y esto es un cuchillo cerrado, esta es la sierra, o cuchillo de sierra, y se utiliza para el pan, así que es un cuchillo de pan. Y aquí hay unas pequeñas tijeras. Por último, en este cajón tenemos cucharillas, vasos, un vaso. Bueno, pues esto es la cocina, y este es el vocabulario que vais a utilizar cuando estéis en una cocina. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, porque dentro de muy poco vamos a publicar otro vídeo en el que os mostraremos vocabulario del cuarto de baño, que es también muy útil. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chicos y chicas, espero que este vídeo os haya resultado útil. Si queréis practicar las palabras y expresiones que acabáis de escuchar en este vídeo, así como aprender otro vocabulario relacionado con el tema, entonces os esperamos en nuestra comunidad en Patreon. Una vez suscrito a nuestro Patreon, tendrás acceso a mucho material complementario como ejercicios interactivos, transcripciones de los episodios, listas de vocabulario, flashcards, así como nuestros vídeos sin subtítulos y audios lentos de todos los episodios. Gracias a todos por vernos y apoyarnos. ¡Suscríbete al canal!